Hola amigos, hablamos de cine, ¿cómo están? Soy Mario Echeverría y bueno, ya es diciembre, diciembre del 2017 y bueno, estamos en Tepochtlán, en el Estado de México en una de las tradiciones más hermosas y más mexicanas que hay que es la tradicional pastorela de Tepochtlán ya tiene más de medio siglo de iglesia interrumpidamente montado aquí en el aún lago del Museo del Virreinato aquí en Tepochtlán está conmigo los actores de primer nivel, Roberto Sosa Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí Mucho gusto en ver finalmente Por soportar el frío de Tepochtlán, su abuso el frío decembrino Es un lujo, es un lujo Muchas gracias Ernesto, Ernesto Anaya, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy bien, muy bien Ernesto Anaya, Roberto Sosa Roberto, nuevamente llega la fecha decembrina la pastorela de Tepochtlán ¿Por qué tiene que venir a ver la fecha de la pastorela de Tepochtlán? Yo creo que es una cita obligada a una tradición que tiene no solamente 53 años donde se acabó la pastorela de Tepochtlán sino la pastorela en sí la fecha decembrina el dar gracias por el año que termina recibir al año que comienza La Navidad La Navidad finalmente eso tiene que ver con la Navidad, con la Natalicia con el renovar la fe, la esperanza, la ilusión y qué mejor que a partir de un pretexto lúdico como es el teatro en este caso a través de un género pastoril en donde son los diablos representando a los pecados quienes intentan impedir la llegada de los pastores a ver el nacimiento del niño Jesús que representa la paz, la esperanza, la ilusión de que todo será para bien y es una tradición que el público aquí en Tepochtlán ha disfrutado a lo largo de más de 50 años que año con año regresan es una pastorela escrita por Jaime Saldiva en verso en donde híjole ya el escuchar el texto es muy disfrutable además disfrutas de la música de banda que aquí le estamos escuchando en fondo escuchas al mariachi escuchas a un elenco de actores como Sergio Bonilla como Cecilia Tuzén Ernesto Anaya Mauricio Somoano Patricia Castro estamos además cobijados por el hermoso pueblo de Tepochtlán que también está en escena representando al pueblo que va en esta profesión a ver la llegada de los niños es cierto y bueno, el escenario es formidable a un lado del Museo Virreinato dentro de la sociedad del convento es un lugar histórico con siglos de haber sido construido y se recibe un ambiente verdaderamente hermoso Ernesto ¿Tu punto de vista suele estar? ¿Esto puede ser? Yo lo que te puedo decir es que yo veo los años que me han tocado estar aquí me parece que lo más disfrutado que soy de la gente que está gozando además como lo decía Roberto de un texto con un lenguaje maravilloso de mi estado muy bien escrito pero por otro lado dicho de una forma tan cándida que realmente sí te invita a sentirte bien a sentirte en paz contigo mismo además de los mensajes de paz que pueda tener en sí la apuesta y bueno, ¿qué te puedo decir? yo feliz de poder participar con gente como Roberto Pérez es casi mi hermano y todos los que menciono la verdad es que es un gran grupo la pasamos muy bien nosotros desde aquí adentro y nos divertimos mucho 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 lo que pasa al final pues la escena que también me parece importante de pronto decir este ya nos voy a contar nada más porque de pronto llega a ser sorpresa mejor que vean la verdad es cierto paz en unos雷 hasta nos despedimos todas nos pasamos decentralized dejando en parte bócalo y espero ¡Feliz Navidad!